¡Hey! Bienvenidos chicos, soy FrankyHob y estamos de nuevo en un nuevo vídeo aquí en el canal de Franky, el macho Bienvenidos y estamos de nuevo en Kirby y la tierra olvidada Vamos a continuar con esta aventura y a ver que nos encontramos en el día de hoy Porque si no recordáis que vosotros no lo habéis visto, tenemos una ciudad, ¿vale? Donde podemos encontrar a todos los que rescatamos en este caso Vamos a ver que es lo que nos cuenta y dice Si quieres un segundo jugador si una partida, llámame, ¿vale? Eso, y tenemos una ciudad que tenemos que explorar un poquito porque no os la enseñé en el último episodio, ¿vale? Que guardéis y lo dejamos por ahí Pero si os dais cuenta, por aquí, cuanto más Wally de estos que, cuanto más amigos de Kirby tengamos Más edificios podemos llegar a construirnos, de momento tenemos nueve Eso creo que es una vida extra, ¿no? Creo Aquí sesenta, poco a poco van construyendo, pero tenemos que reconstruirla entera esta pequeña ciudad Igualmente aquí tenemos como una especie de cine Que no sé para qué sirve, pero bueno, está muy chulo ¿Por aquí podemos bajar? ¿Y habrá algo? Mira, punto de llegada, o sea, sé que aquí es donde llegamos What? What the fuck, what the fuck ¿Qué raro es esto? Pero bueno Vamos a explorar un segundito el cine, quiero ver lo que sea el cine Y nos pasamos de directos a la aventura, ¿vale? Porque seguramente hayamos cosas loquísimas Dice, cine Wadididi Dice, bienvenido al cine Wadididi Aquí podrás disfrutar de todo tipo de películas Te estás preguntando por qué hemos abierto un cine tan pronto Es fácil, porque el entrenamiento es muy importante ¿Qué peli te gustaría ver, Kirby? Vale, tenemos Ah, podemos ver las cinemáticas, vale Son básicamente las cinemáticas Pero en verdad no interesa, dice La verdad es que ver el cine, a ver, estará bien ver si hace una animación o algo A ir al cine Kirby o algo Pero de momento vamos a continuar con la aventura Pensaba yo que iba a ser algo más, ¿vale? No, debo una polando, y lo digo muy en serio Vamos debo una polando, chicos A otro lado, a intentar salvar a la gente De la ciudad, ¿vale? De la guerra Tenemos este completado al cien por cien Y ya el segundo que nos quedó es el túnel profundo Vamos a ir de una allí, al túnel profundo Y tenemos superar la fase, rescatar a todos los Wadididis Y tres misiones extra A ver si podemos completarlas Todas igual que en el episodio anterior Que me encantaría, ¿vale? Y dice, túnel profundo Oh, tenemos nuevos personajes de fuego por ahí Lo estáis viendo, ¿no? Madre mía, qué ganas tenía yo de esto, tío De verdad, qué ganas tenía yo de esto ¿Sabéis? ¿Veis estos que bailan? ¿Veis estos que bailan? Chicos, deberíamos de poder agarrarlos y bailar nosotros también Estaría muy chulo, ¿vale? Por aquí tenemos esto La cámara se... No sé por qué se pone hacia abajo Supongo que es porque retune Cuidado Ah, que este lanza fuego Yo pensaba que Kirby echaba fuego directamente Vale, sí, sí Eso no cambia aquí Vale, perfecto Perfecto La verdad es muy chulo, ¿eh? El fuego nos vendrá bien Porque no podemos ver nada Tenemos el Kirby saltador Que no sé si será mejor Agarrar el Kirby saltador A ver Vale, no puedo Vale, no puedo convertirme en Kirby saltador Por lo que veo Aquí hay como una especie de bomba Uh, moneditas ¿Hay algo más? No, no hay nada más Vale Me encanta porque el fuego se queda ahí en medio, chavales Vale, podemos descubrir todas unas cuantas moneditas Y a ver, a ver, a ver Por cierto, muchísimas gracias siempre por el apoyo De verdad, os lo digo Que se me olvida decirlo Yo lo vuelvo a recargar Y gracias por esos likeazos Y suscribiros, chicos Siempre Uy Ojo, ojo No me acordaba que yo podía hacer eso, ¿eh? Mirad Si saltas O si vas hacia alguna dirección corriendo Vale, no Tienes que saltar Vale, espérate Aquí en estos sitios No Uh, menos mal que Kirby puede volar, ¿eh? Menos mal que Kirby puede volar Porque si no estaría más que eliminado ahora mismo Oh, está chetadísimo esto, ¿eh? A ver Perfecto No sé si hay alguna zona así Que tengamos que llegar a tocar Vale, aquí nos podíamos transformar, ¿sí? Para poder abrirlo Y esto es como una especie de estrella Para abrir esto ¿Qué hay aquí? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Un flan! Oh, buenísima Nos pillamos el flan Y a ver qué hay en el cofre ¡Oh! ¡Un odillo, sé! Descantamos a uno de los cuadrís No sé cómo se escribe No sé cómo se dice muy bien, tío Porque la verdad es un poquito complicado decir Pero bueno, descantamos a uno de los odillos Que era lo importante Vale, por aquí Me encanta que Kirby pueda volar, tío Y vamos a ver De primeras por aquí no veo nada más Nada Hay cosas ocultas segurísimas, ¿eh? Y no me las quiero perder, la verdad Perfecto Esto será una trampa Tiene pinta de trampa, chicos, ¿eh? La verdad es que hay solo y tal ¡Oh! ¡Las puertas! Mirad las estrellitas con las puertas de Kirby típicas También están aquí Me acabo de dar cuenta Vale ¿Arriba he visto algo? Es que mirad, mirad, ¿eh? Ahí sí puedo alcanzar a verlo No, ahí había visto algo, chicos Ahí había visto algo, ¿eh? No sé por qué está lo de los pinchos Ahí hay una moneda, ¿vale? De esta rara Vale, perfecto Cuidado que no nos tiran bombas ¡Hola! Malditos fuegazos, tío Fuera de aquí Perfecto Me gusta, me gusta, chicos No sé si habrá algo oculto Vamos, bien Me gusta, ¿eh? Vale, perfecto Ay, yo creo que eso lo podemos encender Mira, sí que podemos encenderlo Dice, ilumina cuatro interruptores No me digas eso No lo sabía, chavales Ahora mismo si no me di cuenta de eso Lo haríamos, ¿eh? Vale, abrimos esto Baja Llegamos el coleccionable Que nos viene muy bien Que quiero tenerlos todos Si puede ser Y tenemos que iluminar Esas cosas, ¿eh? Así que muy atentos Si vemos ¿Cómo se diría? Vale, cuidado Joderísima Ahí está ¡Ojo! Perfecto Ese tulipán me lo dejaba, ¿eh? Que eso es una moneda Y luego eso es muy importante Si vemos lámparas, chicos O candiles O como carajo se llame Hay que eliminarlos, ¿eh? Vale Vale, caemos Ya subimos de una Vale, perfecto Mira, ahí hay uno Uy, casi, ¿eh? Casi, casi Mira, ahí hay algo Que se puede iluminar Que se puede romper Que está ahí Pero no sé cómo, ¿eh? Tengo que intentar ver Cómo puedo romper eso, tú Tiene que haber Alguna cosita por aquí Mira, sí, sí Claro, claro Ahí arriba está la bomba Bien Creo que ahí es donde está Uno de los guadilis, ¿eh? Míralo Vale Bien El segundo creo que es este Vamos bien Vamos encontrándolo todo Y me flipa muchísimo Vamos por aquí Perfecto Sigamos con la puerta Ya ves Nos faltan dos luces Por prender Tenemos un tornillito Por aquí Estoy intentando No dejarme nada, ¿eh? Perfecto Vámonos Ojo Aquí hay una mecha A ver, a ver Sigamos, sigamos la mecha Sigamos la mecha Cuidado Vale, creo que Uh, menos mal Menos mal Que se me ha dado Por seguirme la mecha ¿Eh? Uh Mirad Aquí hay algún oculto ¿Eh? Este si no llegamos A hacer lo de la mecha Bien, lo perdemos Muy atentos a las mechas Por lo que estoy viendo ¿Eh? Vale Te pones las escaleras Perfecto Fuera No lo sabes Bueno Puedes repetir lo de la mecha Por lo que veo ¿Eh? Sé que son muy buenos Por aquí todavía No hemos visto Ninguna otra lámpara Todavía ni ningún Ahí va, ahí va Creo que ya no hay más lámparas ¿Eh? Creo que hemos perdido Las lámparas La misión de las lámparas Espero de ser que La hayamos liado ¿Eh? A ver Destruyelo Perfecto Parece que no hay nada ¿No? No hay nada Tú Qué extraño Transformó No Me estoy transformando En una escalera Tío No me lo puedo creer Vale Wow Eso es una locura ¿Eh? Mira, mira aquí Vale Lo bueno de esto Es que no No os pueden hacer mucho Vale Por ahí Hay una escalera Espérate A ver un segundo No, no, no Lo que quiero es subirme Porque si había una escalera aquí Es porque tenía que haber algo ¿No? Pues no Pensaba que sí Pensaba que sí Y no es broma ¿Eh? No me puedo transformar Ahora Vale Que no me dejaba No me dejaba absorberla ¿Eh? Pensaba que iba a dejar Pero no No sé por qué estoy caminando Ni siquiera así ¿Eh? Mágico Porque yo no hago nada Se chocan contra mí Y ya Ya de una Y ya de una Alien Lo bueno es que Tenemos esto ¡Oh! Un coleccionable Vamos Me está molando muchísimo esto ¿Eh? Vale Vamos No, no, no Yo necesito esto Me lo voy a llevar todavía ¿Eh? Por si acaso me hiciera falta Más adelante Madre mía Como me encanta reventar Kirby no Teníamos un carterita Ahí arriba Que pone Kirby no Si os dais cuenta ¿Eh? Mágico A ver si puedo empujar Esto hacia delante No me deja ¿Verdad? Vale Creo que aquí Lo que voy a tener que hacer Es esto ¿Cupo esto? Vamos 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 Ah, vale No puedo dejar ahí Las escaleras Vale, bien Vale, vale, vale Eso es bueno saberlo Eso es bueno saberlo ¿Eh? A ver Un poquito más cerca Vale Vale Vamos de una Ahí está Ya sabía yo Que la escalerita Serviría para algo útil La verdad A ver a dónde nos lleva Supongo que para otro Guadilín Vale, bien Cómo no Me imaginaba que habría Uno de estos por aquí Descantamos a cuatro Por aquí nos llevamos Moneditas Por aquí que nos llevamos Más moneditas Por ahí No he inspeccionado La parte de abajo Siendo sincera Ah, vale Que por aquí No podíamos llegar ¿Y si hay algo por ahí Que nos interese abajo? Ya me he quedado con la duda Pero bueno Vamos a seguir por la tubería Hemos rescatado La misión principal Que eran los Guadalí Ojo Me da pena Porque no he conseguido Hacer lo de las lámparas Me da un espadachín Siempre, tío Y me da mea cosa Ojo ¿Y esas plantas de aquí Podría quemarlas? No puedo, vale Ojo Más tres Más tres Otros tres de aquí Liberados Tío, que rápido, ¿no? La he liado, chicos Porque me han faltado dos lámparas Por hacer las lámparas ¿Vale? Por hacer iluminar Ah, y dice Arranca el cartel de se busca Y yo como quería que supiera eso Eso es para volver a rejugarlo ¿Vale? Y completarlo al cien por cien A ver que nos toca Kirby Kirby espada, chavales Kirby con la espada A ver, te paso a un nuevo mundo A espadazos Que no está mal Y también tenemos El sozo Bueno, yo lo digo cañón Porque es un cañón ¿Verdad, no? Chicos, para vosotros también es un cañón Cien por cien Vale, hemos completado el nivel Bastante rápido, ¿eh? Tenemos vía de rocas rodantes Ojito, ¿eh? Hemos rescatado ocho Ah, claro Los otros que nos faltan, claro No sé dónde estarán Pero los otros nos faltan ¿Y esto qué es? Se han abierto como estrellitas, ¿no? Dice Los guadis rescatados han descubierto rutas Unas grietas que llevan a la ruta del tesoro Quizá en ellas puedas encontrar objetos de valor No se pierde nada por explorar un poco Pues mira, vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos de primera, dice Ruta, cuchillos Es que en los edificios y todas esas partes También saldrán más Dice Lanza y atrapa Recogelos Dificultad Uy, uy, uy Objetivo, ¿vale? Vamos a probar una Y continuamos con la historia, ¿vale? Probamos una Y probamos a ver qué es lo que hace Dice Lanza y atrapa Recogelos Recoge tesoros Ok Tenemos tres minutos, ¿no? No Vale, vale, ¿qué? Vale Vale Vale, más o menos ya sabemos cómo funciona Vale Perfecto Vale Completado Nos vamos a otra zona Vale Hay varias zonas Por lo que veo, ¿eh? Vale No Casi me caigo Lo sé Lo más triste es que casi me lo sé Vale Vámonos No me hagas esto ahora Al siguiente No sé cuántas serán, la verdad No tiene pinta de serán pocas, la verdad Vale No me lo puedo creer Que me haya salido tan mal Rápido Pasamos por el medio Vale, me la llevo Vamos No me lo puedo creer Vamos Ahí está Completamos los cinco Nos ponemos dentro del portal Y nos vamos a otra zona Y tenemos La estrellita ¿Vale? No sé qué recompensas No, quería hacer una para probarlo Tenemos que hacer un tiempo Y ya tenemos tiempo récord Objetivo era cero No me lo puedo creer No me digas que hemos fallado por uno Que hemos fallado por cero Como por tres milésimas Vale Tenemos una estrellita Ah, mira Pues no, lo hemos completado en teoría, ¿no? Vale Pues no está mal Yo quiero seguir continuando un poquito más con el juego ¿Vale? Así que vamos a ir a vía Vía de rocas rodantes A ver si podemos echar una mano Y dice Supere la fase y rescata a los Wadis Qué rabia, tío La verdad es que lo han escondido bastante mejor Voy a intentar rebuscar un poquito más en este nivel A ver si tenemos suerte, ¿vale? Porque tengo ganas de saber que lo que ocurre Ahí está, fuera Tenemos como una especie de erizo ahí al final, ¿eh? Los zorros están aquí escondidos todos Perfecto No puedo, ¿eh? Vamos Esa no se la esperaba Perfecto La verdad es que es bastante buena Cuidado ¡Eh! Podemos, 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 podemos Dime que podemos ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dispara tú? ¿Qué dices? ¿Que puede disparar Kirby aquí? No me lo puedo creer Y no me lo puedo creer ¿No? Cuidado Vale, es más fuerte la de fuego por lo que veo, ¿eh? Lo siento, tío Ahí está Vámonos Platanitos para nosotros Y podemos disparar Eso es bueno, ¿eh? ¡Uh! Qué, qué, qué shooter, ¿no? Se ha convertido esto A ver No podemos golpear, ¿no? Sería demasiado pedir No, 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 no Madre mía Lo bien que aguanta Ese erizo, ¿eh? No sé cómo darle a eso, ¿eh? No sé cómo disparar eso De verdad, ¿eh? Hay cosas que me gustaría saber cómo hacer Pero no lo sé Lo que pasa Disparo cargado Ah, que tenemos un disparo cargado Vale, vale Y eso no me lo podías haber dicho antes Claro, es que con un disparo cargado Es muy fácil, ¿vale? Pero si no lo sé A ver ¡Anda! Mira, eso sí que me viene bien Voy a hacer eso, ¿eh? Para pillar esto de aquí ¿Veis? ¿Ves? Claro Así Así hacemos mucho más daño Por lo que estoy viendo Y es mucho más fácil, tío Si esto se dice antes Nos vendría muy bien Creo que incluso podríamos a lo mejor romper las rocas, ¿eh? Vale, pues no ¡Qué tiro! Vale, no preocuparos Aquí estamos nosotros Vale En teoría tenemos que hacer así 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 Y así Y aquí otro tulipán ¡Ojo! Algo oculto Encuentra ¡Ojo! Pues hemos descubierto una zona secreta Por hacer el bobo, ¿eh? Vale, vamos a abrirlo Y como no Ahí está Una de las cápsulas secretas Vamos A ver qué es lo que nos encontramos Ah, vale Eso es claro Eso al final de tal Oye, ¿podríamos subirnos ahí arriba? Solo simplemente por curiosidad Esto es simple curiosidad No, no me deja No me deja, chicos No me deja ¡Ay, que me pillan las piedras! Vale Bajamos al estilo Indiana Jones Ahí está ¡Chan, chan! ¡Uh! Casi, ¿eh? ¿Podremos romper esto? Ah, vale Tenemos que dar a Diana, ¿no? Madre mía Para fallar ese tiro ¡Una sala oculta, chicos! ¡Una sala oculta, eh! A ver Estoy viendo por allá A fondo tiempo Vale Eso es lo que quería Justamente No ha dado Vale, perfecto Sí, sí, sí Le ha dado al final Y tenemos cofres Y rompemos los cinco Si no, no ¡Anda! Mira Para poder rescatarlo Necesitamos eso Eso no lo sabía yo, ¿eh? Vaya, vaya, vaya De la playa, chavales Vaya esta fita Vale, pues Por aquí no hay nada más De momento Estos a los ocultos Hay que tener mucho ojo, ¿eh? Porque si no te das cuenta Se te va Vale, vámonos Lo acabo de empujar Hacia el vacío Soy mala gente, ¿no? Vale Ahí está ¡Pum! Ya está, chavales Es que esto Esto de poder disparar así Es una locura Me encanta porque me da Me da ¡Ojo! Come Aperitivos subidos a un tronco ¿En serio eso era una misión? Oye, espérate Por aquí no hay nada oculto, ¿no? Vale, no No voy a decir que no te dejan Nada oculto Es que esta cámara es muy extraña, ¿vale? ¡Oh! Ya entiendo por qué es tan extraña, chicos Ya entiendo por qué era tan extraña Corre, corre No te pares 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 ¡Uf! Corre, corre, corre Corre, corre Ojo Abrimos ¡Oh! Vale Se habría roto eso Y no podríamos haber rescatado al compañero Si no activamos el botón Pues menos mal Menos mal Es que me he dado cuenta, ¿eh? Supongo que de aquí ya Nos bajamos Vale Aquí no va a haber nada ¿Qué? ¿Resulta un poquito extraño? ¡Jo! ¡Wow! Doble, doble, doble Doble de una, ¿eh? Vale El coche tiene algo, ¿eh? Eh, bueno El coche El coche nos podemos transformar Eso ya lo sé Pero yo quería saber Si había algo más Vale A ver Ahí está Ojo Ojo que nos caigamos, ¿eh? Que los coches Parece que no Pero nos podemos caer de una buena ¡Uh! Vale Los coches sí que me pueden hacer daño, ¿eh? Las rocas Quiero decir He dicho los coches Pero quería decir las rocas Las rocas sí que me pueden hacer daño Por lo que he visto Vale Espérate, espérate Espérate Que esto lo podemos volver a A generar Vale Vamos de una No puedo, ¿eh? Espérate, espérate Creo que hay que pillarle El timing a esto, ¿eh? Vale Esperamos a que pase La primera A la segunda Dale Una Dos Y ¡Fuego! Nada Es que ha tardado mucho Vale Vamos, vamos, vamos Vamos de una Es que no puedo, chicos No sé cómo hacerlo De verdad Lo prometo No, no sé Si hay que meter un turbo Vale 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 Espera, espera, espera Una, dos Y ahora Vamos de una Vamos de una Vamos de una Vamos de una No he fallado una, ¿eh? No he fallado una No he fallado una Pues no sé cómo lo tengo a hacer De verdad No lo sé No sé ¿Puedo saltar? Mientras que voy así Ah, mira Pues sí que puedo saltar Vale, vale, vale A lo mejor es así, ¿eh? Vale, sí que es así Perfecto Claro, es que yo no sabía Que tenía que saltar, tío Vale Me encanta Cómo lo hemos liberado Siendo coche Mágico Vale, continuamos Wow No veo nada con las rocas Cuidado Por el medio de todos Espérate Antes de liberarlo Antes de liberarlo Vamos a romper esto de aquí Que seguramente hay algo por ahí Míralo Lo sabía Una cápsula Había una maldita cápsula Vale Y le damos A los tres Pumpas Con el cochecito Mágico Fase completada Muy fácil, ¿eh? Mira, por aquí Los Pumpas El otro El otro Ahí está Perfecto Vamos Me ha encantado, tío Me ha encantado Abrimos y desbloqueamos El equipo de fuego ¿No? La cosa está que arde A ver, ¿qué más? ¡Hala! El gran cabo Y nos vamos todos juntos A ver, no habré completado todo, ¿eh? Ni de lejos Pero Es que es muy difícil Buscarlo todo de primeras, ¿eh? Vale, tenemos por ahí El centro comercial Al IBE Pin, 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 pin ¡No! Los diez Sí Aquí sí que hemos rescatado todos Vale, perfecto Se ha abierto otra estrella, chavales Se nos están abriendo muchas estrellas, ¿no? Vale Voy a hacer esta de aquí, ¿vale? La ruta bomba Porque la quiero hacer Dice Pleno, triple Interruptores y bolos Vale, vamos a probar Vamos a jugar Y a ver qué tal nos sale, ¿vale? Es un poquito complicado seguramente Pero bueno Me hace ilusión Pleno, triple Interruptores y bolos Vale Vamos a ver Vale, por ahí Supongo que tendré que hacer esto por aquí Y esto por aquí Perfecto Vámonos De una De una, de una, de una Vale De una para allá De una para allá De una para allá Perfecto Una Una Y una Vale Perfecto Le da justamente a la mosca, ¿verdad? Sí Malitas moscas El timing Vale Fuera ahí Vale Fuera ahí Jo Jo, jo El timing Vale, perfecto Vamos a ver otra Se nos para el tiempo aquí Vámonos Lo tenemos Sí Creo que hemos conseguido el tiempo Creo que hemos conseguido el tiempo De los 30 segundos Uf 29 Hemos superado el objetivo Vale Si superamos el objetivo Nos da 50 estrellitas más Por lo que veo Pero al pasárnoslo también Notar la estrella Está grande Que no sé para qué sirve todavía Pero está muy bien, ¿vale? Lo hemos conseguido Y perfecto Bien Completamos esta parte de aquí Me encantaba Y la quería completar La verdad No está nada mal Vale Hemos conseguido salvar Unos cuantos A ver Aquí no hemos completado todo Me da rabia Pero en el resto Sí Intentaré completarlo Yo sí Eso aparte Ya está Ya tampoco pasa nada Y nos queda por aquí Estos niveles Y creo que pasamos Al mundo este De aquí atrás, tío Al de la playita Mirad, mirad, mirad Es que estoy viéndolo Y va a ser increíble Al mundo de la playita Pero yo creo que por hoy Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Vamos a examinar esto ¿Qué es esto de examinar? ¡Onda! ¿Has encontrado una grieta Que conduce a otro lado? Vale, investiga Si hay otro lado ¡Onda! Vale, vale, vale Pues mirad Como sé que se va a venir Boss final Y un nivel Aparte de lo que vamos a hacer De las estrellitas Vamos a dejarlo para el episodio Que viene, ¿vale? Porque yo creo que está increíble Jugarlo de poco a poco Vamos a seguir Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis un grandísimo like por ahí Muchísimas gracias Por estar aquí viendo Siempre los vídeos conmigo Y nos vemos En la próxima, cracks ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!